Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis cielas y mis vidas ¿Cómo están? ¿Dónde está Steph? ¿Por qué Steph no ha subido videos? Steph ya no los quiere No es cierto, sí los quiero Ok Les anuncio Que ya no vivo En Tampiliki Ya vivo en Ciudad de México Y de hecho aquí estoy, en la casa nueva Que ahorita Este es un cuarto vacío Pero este va a ser el cuarto De filmar Y atrás va a haber terrarios Aquí también Toda la casa va a ser prácticamente Dedicada a animales Se vienen proyectos Muy emocionantes Y atrás se ve Un animalijo nuevo Que ahorita se los presento En Potrocler Por mientras les voy a enseñar Lo que se está haciendo aquí Y unos cuantos tres más Disculpen ¡Vaya! La caja no, por favor Duro Más duro ¿Tiene filo? Sí, sí tiene filo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un selloso Es un gruto Era Era Dale, dale Todos te tienen que venir para abajo ¡Guau! Dale, dale, dale No pierdas el pino ¡Auch! ¿Tienes coral? Falsa coral ¿Tienes coral? Sí ¿Ya lo sacaste? Oh, enséñala Pareces mago Que va a sacar algo De tu sombrero ¿Se puede manipular esa madre? Sí, dale Mira, la voy a tocar Para que veas que Ya ves, la estoy tocando No hace nada Dale El de güey le tocó la cabeza No pasa nada ¡Más traje chido! ¡Sácala! ¡Ni de pedo! Ay, a ver A ver A ver ¡Arreba! ¡Oh, no! ¡Solo! Está padre Morada Me está oliendo Muy sospechosamente ¡Ay! Yo estaba grabando el suelo Estaba así ¡Ah, súper! Mira, graba el el ojo Sí, se ve padre Sí, mira, todos Ok, so Primero, antes que nada Les quiero presentar a alguien ¡Hola! Diles Hola, mis cielas y mis vidos Hola, mis cielas y mis vidos ¿Qué tienes ahí? Un cactus ¿Un cactus? No, un nopal No, es nopal Pero la familia de los cactus Es un cactus Es un cactus Es un cactus nopal So, Andrés ¿No les dijiste tu nombre? No Se llama Andrés Díganme Sosa Sosa, Sosa Se va a llamar Sosa en este canal Está ayudando en todo En todo Estamos quitando las plantas de aquí Pero, ¿qué es esto que encontraste? Oh, cierto Parece ser una hormiga Ya se le pegó lo de secuestrar hormigas Encontramos una hormiga reina Ahí está Está bajando No se ve No se ve Ya, ahí se ve So, vamos a ver si se inicia una colonia de ahí Para todos los amantes de las hormigas Es muy pequeña Estamos rescatando estos rosales Ahí hay otro amarillo Ok, ahorita regresamos Tapa la cámara Ay, mi mano toda mugrosa Enseña tu mano No manches Estoy trabajando con ti Bueno, andas de hombre trabajador Ok, se te pasa Ahorita regresamos ¿Qué tienes en la mano? Acabamos de encontrar esta araña Lobo Parece que es lobo Maybe estás agarrando una araña venenosa Y no lo sabes A lo mejor No tengo ni la menor idea si es venenosa o no Probablemente sí lo es Pero La vida es un riesgo Enséñala bien Mis manos están muy sucias Perdonen Ahorita van a ver por qué No puedo creer que estés agarrando esa araña ¿Por qué? ¿Dónde la encontramos? Enseña, por favor El gordito está en el fondo ¿Ah? Que salude el gordito Teo Teo Está muy dormido Teo 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 Juro que está vivo Teo 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 El hombre lobo Oh, acá mira Sígueme Ahí está No, se prudió Liberando animales En su hábitat natural Contenido que solo pueden ver En este canal Ah, entrando So Hi MTV, welcome to my crib No, corta Hay que cortar eso Hogarros de hogar Y qué vas a hacer ahí Se va a llenar de animales ¿Todo? Todo ¿Qué vas a hacer aquí? De aquí Hasta acá Y hasta acá Va a ser un estanque Pero eso lo verán En próximos videos Pero para que vean Que ya se inició el proyecto Ah, hay que sacar esas plantas De hecho aquí se ve todo Uy Bastantes desechos Yes Ok, tendré que perder el flow Oh, ni modo Adiós anillos A ver, haz uno tú de prueba Y luego yo te sigo Ok Vamos a cojar un poco ¿Y para qué los mojas? Tengo entendido Porque el cemento Si está muy mojado Ajá El cemento Está mojado Obviamente Pero Ajá Los tabiques Como son piedra Y son secos Si los pones Muy secos Absorben toda el agua De el cemento Y no se pega Es para que pegue Yo siempre he visto Que los mojan Oh, entonces Por eso lo estás mojando Yo no soy quien Para revelarme En contra de los albañiles Oh Me dijiste que te ayudara Y ya lo hiciste todo tú Sí Sigue explicando mejor Y yo te grabo Bueno, también te voy a ayudar Vamos a ayudar a Andrés Que te voy a ayudar Con uno Oh my gosh Ayudé Ayudé Oh, ¿sabes qué falta hacer? ¿Qué? Tu iniciación Ok Para salir de mi canal Es Un video Que se tiene que llamar Steph Torturando a Andrés Oh my gosh Yes ¿Más? Más Esto no es nada Queda pendiente Ese video Espérenlo Muy pro tu cuchillo Es una pala de albañil La compré ayer Todo un profesional Empezaste ayer tu carrera de albañil Sí Así que no sabemos cómo queda esto, amigos En los comentarios califiquen a Andrés como albañil Wow Se te derrumbó el volcán No No, no la haces como albañil Lo bueno es que no te dedicas a eso No Esto es un fracaso Acá quedó todo Necesitamos más agua Ahí tienes mucha Creo que esa escoba ya no va a servir Sí, sí, se me fue la tía Actualización de Andrés Ya me estoy recorriendo Para alcanzar el agua que se me fue Pero Todo va a salir bien Y yo aquí ayudándolo Es que estoy supervisando Es un trabajo muy importante Bueno, voy a poner cámara rápida Ok Ok, hagámoslo Gracias por ver el video No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Habrá un camarógrafo por mientras. ¿Quieres acercarte? Di hola. Hola. Ya lo conocieron en los otros clips. Super ayuda con todo en la casa. Un super amigo. Ahora, super camarógrafo. Aquí tenemos, de hecho si me siguen en TikTok, vieron a dos bolitas. Lo más tierno que verás hoy. Bebes quectes. Pero en verdad son cuatro. Son erizos, bebés. Y acá está la mamá, que está muy muy bonita. Pero no es tan dócil, como pueden ver. Pero aún así es muy bonita. Es una eriza albina. Se le ven los ojos rojos. Es muy bonita. Y... Teo ya labreó. Quiere venir. Pero no se puede porque va a matarla. Porque es salvaje. ¿Qué comen ellos? Insectos. Son insectívoros. En su hábitat natural. En cautiverio, pues ya hay alimento para erizos. Se está lamiéndome. Sí, se está bañando. Dice que mis manos están muy sucias. Y se ofendió de que tocaron sus espinas. Y se las está limpiando. Porque huelen a ser. Ah, mira. Aquí hay alimento. Es bien salvaje. Y no es porque tiene bebés. Porque antes de que los tuviera, así era ya. No lo sé. Ya tengo miedo. Es que, amigos. Esa cosa le mordió hace rato a Estef. Me acaba de morder. Metemos aquí el clip. ¿Y que sea venenosa? No, no, no. Ya no me muerdas. ¿Te está mordiendo? Como que quiere morderme más. Sí, sí me está mordiendo. Eres una salvaje. No dolió. No me vaya a morder Estef. Ya. A ver, lo va a querer. No. No me dolió. Pero sí te levantó, ¿no? Sí. Ah, mira. Sí se ven los dientillos ahí. A ver, no veo. Bueno, ahí no se vio que me mordiera. Porque el camarógrafo no encontraba cómo grabar. Entró en pánico. Pero sí me acababa lo de morder. Seguro te va a morder otra vez. Bueno, yo la agarré. Bueno, esto está aquí porque es nueva. Y ahí se estaba transportando. Hay que sacarla a un perraldo. Pero sí. No me guardas. Estef. Estef, ya, por favor. Ups. Ok, esta es una falsa coral. Muy. Hoy sí me va a morder. Oh, Dios. No la estoy apretando para nada. Sí está tratando de agarrarme. Bueno, voy a dejar que me guardas. No, no, no. No, no. No ganes en casa. Comer. Es muy antisocial. Me identifico. Hoy. Hoy no. Tengo nervios. A ver, déjame hacer un acercamiento para que se vea cómo está mudando de piel. Sí. Porque según yo son colores más bonitos los que tienen. Ah, ahorita se ve oscura. Porque está en muda. Ahí se ve. Pero. Una serpiente cuando está en muda no deben de agarrarla tanto. Pero como igual tengo que sacarla de aquí para meterla a un lado, pues igual tengo que agarrarla. Así que de una vez se las enseño. Este viene para acá. Va contigo. Uy, no. Por favor. Ok, voy a intentar tocarla. Agarra. No, agarra. He visto que así le hacen con las venenosas en los programas de televisión. De la puntita. Ah, ya se le está cayendo. Ya, bastante. Qué bueno. ¿Es bueno que se lo quites? No. Lo que hiciera ella es que en superficies un poco filosas, como en piedras, cosas así, se talla la cara para mojar toda la piel y ya se iría deslizando. Pero tú quitársela no es bueno. No lo recomiendas. Si está muy floja, sí. Pudieras, hay videos sobre eso. Pero ciertos criadores dicen que no lo forces porque puedes lastimar. Y a veces mudan mal. No mudan completamente y se les queda como a toda la hora. Hay que remojar y ya. Solo remojando puedes pegar un poco la piel. ¿Por qué te ríes? Porque parece de juguete cómo se mueve. Es que cómo mueve la cabeza cuando la agarras. Ah, mira, ya se quedó quieta. Es que tenemos que hacer contacto visual. Solo una serpiente entiende a otra. Háblale parcel. Aunque no lo creas, estoy hablando. Si tú lo entiendes es porque igual eres. Eres una slittering. Pues le doy el de corazón. No. Dale un besito. Acarícianle la barbilla. Háblale bonito. Es que me tienes que mover. Si le caes mal. Fuera de cámara, convencí a Andrés a que cargaran la serpiente. ¿Por cuánto? No. Sí, sí. Espera. Espera. No seas traído. Ahora me está muriendo. Ahora sí me murió duro. Sí, me murió. Muerte duro. Vamos a grabar un tic-tac porque vamos a apelarle esto que ya está muy suelto. No le va a hacer daño. No le va a hacer daño. Mira la cara. Sí. Se ve muy bonita. Sí, bastante. ¡Espera! Ok. Dulce, ya mudó. Ahora sí. ¿Listo? No, ya no quiero. Sí muerde, pero me lo mimea en el pantalón. Si se siente. No se siente. Si se siente, amigos. No me crean. No me crean. No me duele. No puedo aceptar esta promesa. Así. Macho alfa. Macho alfa. Inalcanzable. ¿Por qué hizo eso? No quiero. La otra. Next. Bueno, cárgalo así. 10 segundos. 10 segundos. No, este. 10 segundos. Está viendo. Está viendo. Fíjame. No, no te identificas como Slatering. No. Yo soy más Ravenclaw. No, pero con las dos manos. Espera. No, no. Sí. Uno. Misisipi. Dos. Misisipi. Tres. Misisipi. Cuatro. Misisipi. Cinco. Misisipi. Seis. Seis. Cuatro. Siete. Siete y un cuarto. Siete y medio. ¿Qué está haciendo? Ocho. Ocho y un cuarto. Ocho y medio. Ocho y tres cuartos. Nueve. Nueve y un cuarto. ¿Qué tienes mal? Nueve y medio. Nueve y tres cuartos. Ya soy el maestro Pokémon. ¿Y qué deseo? Yo te digo. Muero. Sí, sí. Se me está sirviendo mucho. No, sí. Yo no quiero. Dame el wey. Guárdala tú. Métela. Ya sí puedo. A ver. Métela. Ya sí puedo, amigos. Dice que él puede. Se agarra de la cola. Ajá. Se abre la bolsita. Ajá. Dice, métela. No, no. No se más. Ajá. Ajá, sí puedo. Ya eres todo un master. El serpiente se mueve. Ok, ahora. ¿Qué es eso? Es una pork. ¿Qué? ¿En inglés? Hog nose. Hog? Hog nose. Hog. Como en el cuerpo. Nose. Y en México son serpientes. Naves de cuerpo. Pero amigos. Dijo este que esta cosa sí es venenosa. Es venenosa. Y sí tiene cara de mierda. Sí. Se ve diferente a una pitón. No puedo. Es tan chiquita. Sí. Vean esto. Esto sí se ve bien. Voy a morir, Esther. ¿Puedo morir? No, no tienes permiso de morir. De la cola. Ajá. Si estoy en los cabios, ¿qué es? Haz así las manos. No. No puedo. No puedo. Miren esto. Esto se ve muy asesino. No me voy a morir. Esta es una serpiente. Nariz de puerco. ¿Por qué será? Porque tiene nariz. Parece. Ahorita se las enseño. Levanta las. Sí, ahorita les tomamos una toma mejor. Oh, wow. Oh, my gosh. So cool. Sí se ve muy salvaje. No salvaje, se ve peligrosa. Ajá, se ve peligrosa. Sí, las escamas. Parecen escamas de dragón. Sí. Mira, me está viendo ya. Ya me está viendo, Esther. Ya te... Bueno, bájala. La panza. Ok. Estas, aunque no lo crean, sí son venenosas, pero no es peligrosa para los humanos. Y aparte, tienen que morder, o sea, tienes que tener el dedo literal muy adentro de su boca para que puedan inyectarte el veneno. Así que aunque te muervan, no creo. No quiero averiguar. ¿No lo quieres averiguar? No. Pero cálala. La voy a tocar atentito. Y listo. Bueno, esta sí es más... Ya desconfío. Ya desconfío. ¿Cómo sabes cuando una vez quiere volver? A veces sí ves como señales y a veces es de la nada. Por eso es de que si tienes algo venenoso, tenle respeto, no te confíes. Gracias por ponerlo en mi pierna. No, no, sin nada. Pero ni que fuera una cobra o de cascabel o... O sea, te pongo en peligro, pero no mortal. ¿Listo videos que pierden dedos? Sí, dedos, brazos, hasta la vida. Bueno, gracias por toda tu ayuda y por dejarte torturar. Vamos. Vamos solos. ¿Hagámoslo? Tienes que decir, hagámoslo. 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 Ok, ahora sí. Hay que decir bye. 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 Bueno, última actualización antes de terminar el video. Ahorita ya estoy de regreso en Tampiriki, temporalmente. Eso de la mudanza va a parar largo, lentamente, poco a poco. No se me apresuren. Les estaré dando más detalles, sobre todo mientras vayan avanzando las cosas. Me imagino tienen muchas preguntas sobre eso. Pueden dejármelas abajo en los comentarios e intentaré contestar o en el próximo video tocar esos temas. Y bueno, esto fue todo por este video. Los veo a la próxima. Ojalá lo disfrutaron. Fue algo diferente al formato regular, pero me divertí editándolo. Ojalá ustedes se divirtieron viéndolo. Los amo. Los veo a la próxima. Cuídense mucho. Bye.